Esta mañana el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin Macalina, y el Presidente de la República, Jimmy Morales, se reunieron y luego tuvieron una conferencia de prensa. Acabamos de tener una reunión con el Secretario Macalina y los funcionarios que la acompañan, con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, para conocer cómo van los procesos en torno al convenio que se firmó recientemente sobre protección y el convenio sobre trabajadores agrícolas. Por lo tanto, lo vemos bastante positivo. El tema era abordar cómo en Guatemala se ha estado trabajando este tema, darle seguimiento y cuáles son los pasos a seguir. Así que creemos que ha sido una reunión muy productiva, muy positiva, para poder darle seguimiento a estos dos acuerdos que se han firmado recientemente. En esa reunión lo que conversamos con el Secretario fue una evaluación de cuáles son los pasos a seguir ahora que el convenio ya fue suscrito. Analizamos los escenarios que existen, como lo planteé el día de ayer, hay dos escenarios, están bajo análisis todavía. Un escenario es confirmar que es un convenio bilateral que sigue el curso normal de todos aquellos acuerdos que hemos firmado. Y el otro, por supuesto, es el envío al Congreso. Una de las etapas claves que van a influir o decidir, por supuesto, es la respuesta al recurso de revocatoria que se planteó por parte del Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad hace ya bastante tiempo. Tiempo que, como le compartimos al secretario, a estas alturas ya debería de haber sido resuelto. Esperamos que en el corto plazo la Corte resuelva dicho recurso de revocatoria, porque ese nos definirá un poco mejor cuál de las dos rutas es la que vamos a seguir. Por supuesto, en la ruta del envío al Congreso, el procedimiento es un procedimiento de implementación más tardado. Entendemos que la discusión a nivel del Pleno es algo que se daría si ese fuera el escenario que se implemente. Y eso implica que se retrasaría la entrada en la implementación de dicho acuerdo. Les comparto que, por supuesto, la percepción que recibimos es mucha preocupación. Preocupación porque, como anteriormente lo manifestó el presidente Trump, para ellos esto es un acuerdo que debería ya de estar avanzando.